La angustiante historia detrás del éxito de Fugitiva. La telenovela que es furor en la pantalla abierta carga con una terrible realidad oculta. De lunes a viernes, Telefe presenta a su numerosa audiencia Fugitiva, la dramática serie que protagoniza Niren el vacío Gluiulastunastep. Más allá del éxito arrollador de la ficción otomana que está transitando sus momentos culminantes, Fugitiva logró captar a los espectadores con su historia, y, para sorpresa de muchos, su impactante trama está lejos de ser una mentira. Realmente, Fugitiva está basada en la vida de Liv, una joven que, a partir de los 16 años de edad, padeció un infierno al lado de un hombre llamado Pirol, con el que, se convirtió en madre y padeció incontables torturas encerrada en un sótano durante años. Con la ayuda de su hermana, Pirol ejerció todo tipo de violencia sobre la mujer, hasta que repentinamente apareció en su vida Yub Gules, un muchacho que pudo liberar a Liv, y también vivió una odisea por salvarla. Decidimos escapar y establecernos en Izmir. Instalé a Liv con un pariente y yo dormía en las calles por la noche mientras buscaba trabajo durante el día, contó el héroe de esta historia. Finalmente, Liv y Yub se reencontraron y pudieron formar juntos una familia sana y libre. Tenemos otro hijo, somos una familia feliz, confesaron. Ver la historia reflejada en la pantalla despierta dolor a la pobre víctima, pero a la vez sabe que su historia inspira a millones de mujeres en el mundo que, lamentablemente viven en infiernos similares. Elif y Eub se presentaron en sociedad cuando se conoció el fenómeno de fugitiva. Punto Fugitiva ya tiene reemplazo. La exitosa telenovela está pronta a llegar a su final y, según se estipula, el episodio final del drama se emitiría en la pantalla de Telefe a finales de agosto. Después de que Fugitiva culmine, Telefe la reemplazará con Caminos Cruzados. Punto Esta nueva ficción otomana sigue, la tónica de la serie que interpreta a Niren el vacío Blue y Ulas Tunas Tepe, y es un verdadero drama. Cuatro personajes potentes y con fuertes historias de vida se cruzan en un accidente automovilístico que cambia sus destinos para siempre.